Este es el vehículo en el que se desplazaban los con nacionales Joao Maldonado y Nadia Robleto. Circulaban en el sector de la calle de la Amargura, San Pedro, jurisdicción de la capital costarricense, cuando fueron rafagueados por dos hombres que a bordo de una motocicleta le seguían los pasos. De las múltiples detonaciones, ocho impactarían en la humanidad de Maldonado, una de ellas en su mandíbula. Robleto también fue alcanzada por varias balas. Nicaragua actual conoció que como consecuencia presentaba problemas para mover sus piernas. Se aborda un paciente hombre con múltiples heridas de arma de fuego y traslada en condición delicada al centro médico. Una unidad de ambulancia privada abordó a una mujer quien iba en estado crítico. La carrocería da fe del nivel de agresividad del atentado. Al menos cinco orificios de bala se observan en una de las partes laterales y delantera. El costado del conductor dejó evidencia de las heridas al impregnarse manchas hemáticas. De 36 años de edad, Joao Maldonado es un público detractor de la dictadura sandinista que en 2018 solicitó protección internacional en Costa Rica por amenazas. En su elótico, fue víctima de algunos atentados, el anterior con fecha 11 de septiembre de 2021, donde recibió cinco disparos con el mismo sistema operativo de los gatilleros. Tras el hecho, las llamadas y mensajes procedentes de Nicaragua incrementaron y le advertían de no fallar en el próximo intento, ese que se materializó este miércoles. Maldonado había denunciado ante las autoridades que existía una cacería de opositores y que, en Costa Rica, se había instalado una base del gobierno Ortega Murillo compuesta por inteligencia del ejército y la seguridad del estado para desarticular grupos detractores y aniquilar a ciertos opositores. El caso, en manos del organismo de investigación judicial OIJ, apunta inicialmente a reconocer a los agresores y llegar hasta el autor intelectual, mientras Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto luchan por su vida en un hospital de la capital costarricense.